Sigue polémica por mesa directiva del Consejo de Bogotá. Hasta el presidente Petro terció en el debate sobre la nueva mesa directiva. Este ordenero, Juan Javier Baena Merlano, un concejal del partido Nuevo Liberalismo, fue designado como presidente del Consejo de Bogotá con 44 y 45 votos a su favor, siendo Juan Daniel Oviedo el único en votar en blanco. Al parecer, la elección del abogado de profesión con experiencia en derecho administrativo, especialmente en responsabilidad fiscal, contratación estatal y defensa judicial de entidades estatales, como presidente ya tiene algunos problemas, pues en las últimas horas se conoció que en el acto de posición se habría violado el estatuto de la oposición, pues la primera vicepresidencia del cabildo no quedó en manos del pacto histórico, bancada declarada en oposición al gobierno distrital, sino del concejal Rolando González de Cambio Radical. Cabe resaltar que la concejala Ana Teresa Bernal era de los nombres que más sonaba para asumir la vicepresidencia de la mesa directiva. Reacciones La primera reacción fue la del presidente de la república, Gustavo Petro, quien aseguró que pedirá a la agencia de defensa del estado investigue dichos nombramientos donde se violó la constitución. Le pediré a la agencia de defensa del estado que demande todos los nombramientos de mesa directiva donde no se haya tenido en cuenta la constitución, escribió en su cuenta X. Como era de esperarse, la polémica continuó y la concejala Ana Teresa Bernal también alzó su voz para opinar al respecto. Texto en el que felicitó al presidente por su postura y en el que añadió se pisoteó el estatuto de la oposición y se excluyeron las mujeres. Indignante la jugadita de siempre, Cambio Radical y sus aliados pisoteando el estatuto de la oposición y con la planadora encendida. Quedó una mesa directiva de yo con yo y excluyendo a las mujeres, manifestó. A su turno, Juan Daniel Oviedo también demostró su apoyo a la causa pues, aunque no dudó de las capacidades del vicepresidente elegido, indicó que dicha tarea solo debe recaer en los cabildantes de su partido. Contoda por Bogotá fue su efecto del pacto histórico. No tengo nada que reprochar sobre la tarea que podrá ejercer Rolando en la primera vicepresidencia. Pero creo que es muy triste el mensaje que le estamos dando a la ciudad de no ser contundentes a la hora de dar garantías concretas a la oposición. Que en este caso, ya está claro que solo va a ser ejercida por el pacto histórico y con toda por Bogotá, enfatizó Oviedo. Cabe resaltar que el pacto histórico no se pronunció al respecto. No obstante, a la oleada de opiniones, Petro se volvió a referir al suceso, esta vez sacando a colisión el delito de prevaricato y solicitando a la defensa jurídica hacer la denuncia respectiva. La violación de la ley por servidor público mediante acto administrativo configura el delito de prevaricato. La agencia de defensa jurídica del estado debe tomar nota en sus hechos y denunciar a sus autores que se han llegado.